Dones del Espíritu Santo son un tema que requieren análisis, entendimiento, porque la iglesia se mueve, la iglesia se debe de mover bajo la influencia, la dirección y el poder del Espíritu Santo. Usted nació de nuevo del agua y del Espíritu, por lo tanto es importante que del Espíritu que nació usted sea guiado, del Espíritu que nació usted sea movido, del Espíritu que nació usted opere, usted obre, porque usted nació de nuevo y en usted se han activado, por decirlo de una manera, la capacidad de caminar en las buenas obras que Dios preparó antes de la creación del mundo, Dios preparó buenas obras para que usted andase en estas obras, en estas buenas obras, y estas buenas obras fueran de testimonio a los que se pierden para que sean salvados por medio de la fe en Cristo. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia sería una religión más. ¿Usted ha entrado en el diccionario de las religiones mundiales? ¿Nunca le ha dado la curiosidad? Investigue. Ah, mira, mi hermano dice que sí. Solamente en el diccionario de las religiones cristianas, ya la iglesia cristiana tiene un diccionario de denominaciones muy vasto. En el diccionario de lo que es religión y dioses, hay muchos, 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 un plural bien inmenso. Más nosotros predicamos al Dios verdadero. ¿Y cómo nosotros en medio de este mundo lleno de tantos que afirman que sus dioses son verdaderos, cómo nosotros o qué tenemos nosotros la iglesia para atestiguar que nuestro Dios es el verdadero en medio de todos estos dioses? Bueno, número uno tenemos la historia. La historia ha sido veraz en cuanto a la existencia de nuestro Dios. Recientemente ahora están sorprendidos los arqueólogos porque han encontrado en las excavaciones arqueológicas material que narra los hechos que la Biblia enseña en el libro de Éxodo. O sea, ya apareció Moisés, ya aparecieron las plagas de Egipto, ya están apareciendo. Yo personalmente creo que hace rato habían aparecido y se lo tenían calladito la boca. Pero a veces son, como ahora la internet es tan, se viraliza todo, ya se hace difícil ocultar las cosas. Número dos, tenemos la veracidad de la palabra. El mismo Dios que la historia ha demostrado ser el Dios verdadero. La misma palabra de Dios dice, los cielos y la tierra pasarán más, dice el Señor, mi palabra, no la palabra del hombre, la palabra de Dios no pasará. Y se está cumpliendo al pie de la letra. Escuchaba a un predicador decir un dato y me puse a investigarlo y si era real que el Hijo del Hombre vendría en el tiempo que sería como en los días de Noé. Y una de las características de los días de Noé es que, dice la palabra, había violencia en la tierra. Y la palabra violencia usada en el libro de Génesis es la palabra jamás. Y este grupo que está atacando a Israel, ¿qué nombre tiene? Jamás violencia. Yo digo, bueno, decía este predicador, ¿coincidencia? Lo que me hizo pensar a mí, me hizo investigar, ¿coincidencia? La gente casándose, dándose en casamiento. El matrimonio hoy en día es nada. Se casan, se divorcian, se casan. No hay seriedad ya en este aspecto. Como en los días de Enoch, como en los días de Lot, que estaba ese pecado de homosexualismo disperso que hasta querían violarse a los mismos ángeles cuando vinieron a la casa de Lot. Sodoma y Gomorra. ¿Y qué vino después de cada uno de estos eventos? Si no, juicio. Enoch, Dios se lo llevó. Yo creo que eso tiene que ser algo paralelo con la iglesia. Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. La iglesia, estamos caminando con el Señor Jesucristo. Nosotros caminamos con Dios y creo también que el Señor nos va a llevar. Ya por ahí muchos dicen que no, que el arrebatamiento es un error, pero yo les digo a ustedes que yo lo sigo viendo en la palabra, yo sigo viendo ejemplos en la palabra y sigo creyendo que sí, que Cristo viene por nosotros la iglesia, su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero también la iglesia tiene como testimonio para decir que nuestro Dios es el verdadero. Es que Dios ha derramado sobre nosotros su Espíritu. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo comienza haciendo la obra en nosotros dándonos testimonio de pecado, justicia y juicio. Cuando tú te convertiste, ¿quién te trajo si no fue el Espíritu Santo? ¿Quién te convenció si no fue el Espíritu Santo? ¿Quién inspiró a esa persona a invitarte si no el Espíritu Santo? Ahora, no debe quedar solo ahí, sino que yo veo que el apóstol Pablo dice que a la iglesia el Espíritu Santo le da dones. Y uno de esos dones es géneros de lenguas. Y entonces sería la pregunta, ¿qué cosa es el don de géneros de lenguas? Llevamos ya tres clases aprendiendo bien sobre las lenguas. Y esta clase tiene como el objetivo de entrar en el análisis del lenguaje bíblico con respecto a lengua. Porque dice géneros de lenguas. Por lo tanto, tenemos que aprender, número uno, ¿de qué es el don? Número dos, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y el griego tiene una característica, nos da mucha información acerca de una palabra, analizaremos lo que son las lenguas bíblicamente. No voy a entrar al hebreo, me voy a enfocar hoy en el griego. primeramente, cuando Pablo le dice a la iglesia, don, a otros se les da, géneros de lengua. Está hablando cuando dice géneros, la palabra géneros viene de la palabra genes, que es diversidad, diversidad de lenguas. Si decimos que hay diversidad, ¿qué estamos diciendo que hay? Variedades. Variedades. O sea, solamente, solamente, en lenguaje humano, ¿cuántos idiomas hay? ¿Alguien aquí me puede decir exactamente? Sí. Hay más de 5.000 idiomas. Más de 5.000 idiomas. Eso es una diversidad entre idiomas y dialectos. Ajá. Recientemente creo que fue los papúas que salieron de la Amazonas, una tribu que estaba, que no se veía nunca y salió ahora, no sé si son los papúas, se llaman así, que es por la tala del bosque, salieron ellos. No les quedó de otra, parece, ¿no? O sea que hoy en día, indígenas, lo que pensamos, que es de la era de la prehistoria, de cuando, hoy en día salieron hombres y mujeres viviendo en la selva y tienen su dialecto y nadie conoce ese dialecto. O sea, una lengua diversificada. Yo pregunto, ¿quién le dio ese dialecto a ellos? Porque los papúas no estaban cuando la torre de Babel. Y los que, yo pregunto, ¿qué idiomas fueron aquellos en la torre? ¿Existirán hoy en día? Verdaderamente, yo creo que, que si queda alguno, ha sido modificado con el paso del tiempo, porque solamente el castellano a lo largo de, de, de 100 años se ha modificado de una manera increíble. Lea una Biblia del año 1800 para que usted se sorprenda, la Biblia del oso. Léala y usted se sorprenderá y va a ver caracteres en el lenguaje del español y usted va a decir, ¿y esto es español? No, esto no es español, esto es otro idioma. Y si es ese, ese es el español, el castellano. Pero todo idioma ha ido evolucionando, cambiando. Por eso yo digo que ese lenguaje derramado que Dios puso como juicio en Babel, esa diversificación, hoy en día no podemos tener ese original que se originó en ese lugar, sino una mutación, una transformación, un cambio a través de la historia. Por lo tanto, el hablar en lenguas o los géneros de lenguas como lo pone acá Pablo en la palabra, nos está hablando de una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente para hablar en un momento determinado en un idioma desconocido. Y cuando leemos Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 de repente vemos que Pablo habla a la iglesia y dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea que Pablo hace una distinción de dos tipos de lenguas, lenguas humanas y angélicas. Entonces, para poder entender el don de diversos géneros de lenguas tenemos que hacer hincapié a lo que son las lenguas humanas y angélicas. En lenguas humanas, en el idioma griego, en el griego, tenemos la palabra glosa que es la palabra lengua. Glosolalia sería hablar, hablar, ¿no? Hablar en lenguas, la glosolalia. Glosa, cuando ponen glosa unida entonces a otra palabra griega, andropos, sería usar la palabra griega para hablar del órgano del habla. ¿Cuál es el órgano del habla? La lengua. O sea, que cuando tenemos acá andropos, la Biblia está hablando de la lengua como órgano, como órgano. Amén. O sea, primera de Corintios 3, si yo tengo lengua humana, pero la palabra lengua es como órgano. Pero ahora, cuando se combina glosa con otras palabras griegas, por ejemplo, fule, glosa fule, sería tribu, glosa laos, pueblo, glosa etnos, nación. La palabra etnos es la palabra que se deriva etnia, o sea, un grupo, una nación. Glosa fule, glosa lao y glosa etnia. Cuando se combina la palabra glosa con estas palabras, están haciendo referencia a estas tres características, tribus, pueblo y nación. lo vemos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Ahora, la Biblia también da una distinción de lengua, glosa y es lengua como de fuego. Primero vimos la lengua como órgano, segundo, la lengua como un lenguaje. Pablo dijo si yo hablase lenguas humanas o angélica, la doble distinción, el órgano con doble distinción, lenguas humanas, el lenguaje humano. I speak English y yo para hablar francés. Otro idioma, a ver, ¿cómo? Para hablar italiano. Ah, para hablar italiano. Yo parcé francés. La parcé. Uy. Cuando yo miro al reloj y digo me queda poco tiempo, lo digo en chino. Está contado. Está contado. O, bueno, una, eso es una broma, pero me voy a despedir. Sayonara. Goodbye. ¿Eh? ruso, con ahí sí. No. O sea que lengua humana es diversificada. English, español, francés, italiano, portugués, los dialectos, bueno, tribus, pueblo y nación. Lengua humana, pero lengua angélica. Si lengua humana tenemos más de 5.000 entre lenguajes y dialectos, lengua angélica. ¿Por qué tenemos que esperar que yo hable en lenguas igual que él? Si el lenguaje, si el lenguaje es diverso, no será diverso también la lengua como de fuego, porque Pablo dice lengua humana y angélica. Lenguas humanas, lenguas, lo pone en plural, primera de Corintios 13.1, lenguas humanas y angélicas. ¿Cuántas lenguas angélicas habrán? Si humanas hay muchas, angélicas me imagino que también hayan muchas. Pero la Biblia nos hace entender cuando combina la palabra lengua, glosa, con la palabra pur, que es fuego. En Hechos capítulo 2 versículo 3, cuando se aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de la iglesia. Usa la palabra pur, pero esa palabra pur se tiene que traducir como fuego, relámpago o rayo. O sea, fue algo que sobrevino. El don de géneros de lengua me hace entender esta palabra que cuando se habla en lengua es algo que sobreviene como un rayo, como un relámpago, como un fuego que se enciende. Imagínese usted y voy a darle ahora una una pincelada personal mía. Cuando un rayo cae en una palma, ¿qué pasa? Se enciende la palma, se enciende, ¿verdad? Bueno, imagínese usted que el poder del Espíritu Santo caiga sobre su vida. ¿Qué hace usted? Encenderse. No te puedes quedar apagado, te enciende. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor. Lengua angélica. Primera de Corintios 13, que es la que usa Pablo, es la combinación de glosa ángelos. O sea, este ángelo significa lenguaje angelical o mensajero. O mensajero. Lengua angélica es un lenguaje angelical o también se traduce como mensajero. Pero en el don específicamente, primera de Corintios 12, 10, usa la palabra genos, que es géneros, que es don sobrenatural de hablar en otro idioma o en lenguaje sin haber, o en un lenguaje específico sin haberlo aprendido. O sea, el Espíritu Santo puede poner en ti una lengua misteriosa o puede ponerte un lenguaje conocido. Y yo experimenté esto personalmente. Había unos canadienses, ¿te acuerdas de aquel evento con los canadienses? Mi amor, ¿te acuerdas? Estuve enamorada de mí, orando por mí y yo sin saberlo, traidora. Me hiciste perder tiempo. Unos canadienses que ni jota del español. Era solamente inglés. Y el Espíritu me dijo, ves y profetiza el gesto. Y yo no, con el inglés, en ese tiempo, nothing, nada. Señor, pero yo no sé hablarlo. Me da pena. Ve y ponle las manos. Y fui y les pedí permiso en el chapurradito inglés que yo tenía en ese momento. ¿Puedo orar por ustedes? Sí, 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 dijeron ellos. Ok. Impuse mis manos y empecé a orar y empecé a hablar en lenguas, pero no empecé a hablar en lenguas y me acabo de orar, no, empecé a hablar en inglés fluido. Y empecé a hablar en inglés fluido que cuando terminé de hablar aquella lengua, ellos habían recibido el mensaje y me dijeron, me hicieron saber a mí, me dijeron, has hablado como si hubieses nacido en mi país. Santo Dios. Ya yo no me acuerdo ni qué les dije, no me pregunten qué fue lo que les dije. Esto fue hace muchos años. Mi esposa y yo habíamos casado 12 años, 13 ya, más de 13 años, unos 15 años por ahí, o más. Nada de nada, ¿verdad? No he dicho nada, no ha pasado nada, pero lo experimenté, fluyó, empecé a hablar en el idioma. Lo único que tuve que hacer es creerle al Señor. Sobrenaturalmente Dios me dio la capacidad para poder hablarlo. No lo tuve que aprender, simplemente experimenté el que el Señor me usara y empecé a hablarlo. Así se manifestó el don de lenguas para hablar a una nación que no era mi nación, a un pueblo que no era mi pueblo, a un grupo que no era mi grupo. No hablaban el español. El inglés, ah, que después que tuve esa experiencia, mi inglés cambió, se lo aseguro, jamás fue el mismo. Right now, I can't talk in English. And it's for a gift of the Holy Spirit. It's for un, es, yo sé que fue por un don del Espíritu Santo. Me cambió la lengua, lo aprendí del Espíritu. Ahora, la lengua, si así fue con esta lengua, ¿no será lo mismo con la lengua misteriosa? Porque cuando se habla en lengua, se habla con Dios misterio. Cuando usted está ahí, se está hablando con Dios misterios. O sea, que cuando viene la manifestación del don de lenguas, esta manifestación tiene un propósito y es el que quiero que usted aprenda hoy. El primero es en la manifestación la lengua del bautismo. La lengua del bautismo. Escúcheme bien. La lengua del bautismo. ¿Se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia reunida en el aposento alto? Se derramó. De que hay teología hoy en día que dice que eso fue para la iglesia de aquel momento, si lo fue. Si lo fue, no han aparecido otras lenguas de fuego encima de más nadie. Amén. Pero lo que sí enseña la Biblia es que a través del libro de los hechos y en Corintios, en una secuencia de tiempo, el hablar en otras lenguas fue parte característica de la iglesia. No fue solamente del trupito de los 120 en el libro de Hechos capítulo 2. No. Tenemos evidencia y lo he dicho en cada predicación Hechos capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, donde la iglesia de los Corintios, donde tenemos la evidencia de que hablaban en otras lenguas. de hecho, no se quedó solamente con los creyentes judíos, sino que en Hechos capítulo 10, del 45 al 46, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, los fieles de la circuncisión, judíos circuncidados, que habían creído en Jesucristo, se quedaron atónitos de que a perdón, Hechos capítulo 10, versículo 45, ¿sí? Se quedaron atónitos de que también, o sea, que si ponen también, es que ellos estaban participando del don del Espíritu Santo, ellos estaban hablando en lengua, ellos eran los que experimentaron ese pentecostés con el Espíritu, el derramamiento del Espíritu, pero ahora sobre el grupo de los gentiles, también se derramó el don, don del Espíritu Santo, y como ellos lo evidenciaron, porque los oían, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, o sea, que sobre los gentiles, no solamente sobre Hechos capítulo 2, luego tenemos 10 capítulos, que sobre los gentiles, en la predicación del Evangelio, también se manifestaba el don, se derramaba el Espíritu bautizando a los que creían en Cristo, por lo tanto, entiendo por la palabra que la iglesia, la iglesia, usted creyente, que aún no ha recibido el don, Dios es su voluntad de que usted lo reciba, que usted hable en nuevas lenguas, bendito sea el Señor, y lo único que usted tiene en común con los gentiles, sobre los cuales se derramó también el don del Espíritu Santo, es que usted estaba creyendo en Cristo, y el Espíritu se derramó, bendito sea el Señor, por lo tanto, ellos como comprobaban esa manifestación, ese derramamiento, ese bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo comprobaban, porque los oían que hablaban en lenguas, por lo tanto, las lenguas del bautismo, es la que dan testimonio y evidencia de que sobre tu vida se derramó el don del Espíritu Santo, don no es igual que persona, ya la persona está, el Espíritu está en usted, las nuevas lenguas es un don, y la evidencia, la evidencia de que se ha derramado ese don sobre su vida, es la manifestación audible, audible, ahora, ¿quiénes son los que oyen la evidencia? La congregación, ¿quién da la evidencia? Usted que está hablando, ¿quién provee el don para la evidencia? el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer tú? ¿qué tienes que hacer tú? Recibirlo, creerlo y recibirlo, ¿amén? Creerlo y recibirlo, no hay que inventarlo, es simplemente creerlo y recibirlo, es una capacidad sobrenatural, sucede, y cuando sucede, usted empieza a hablar en nuevas lenguas, y no habla en nuevas lenguas, incontrolable, no es controlable, porque el Espíritu se sujeta al profeta, dice la palabra de Dios, Dios es un Dios de orden, usted no cae en una posesión espiritual, no, usted es lleno de un don, se derrama sobre usted un don, y usted puede estar y le tocan por el hombro y va, dígame, no es que usted se entre en una posesión que pierde el control de usted mismo, no, porque como usted habla en español, cuando usted habla en su lengua de nacimiento hispana, y usted dice, buenas tardes, usted tiene esto, usted se posee, no, verdad, usted habla, pero usted está en control de su ambiente, y si le dicen, Delia, mientras usted habla, usted puede decir, un momentico, déjame terminar, ¿verdad que sí? no es que Delia, y usted, ah, yo quiero saber si usted, ah, y se pone raro, medio raro, no, no, usted habla, bueno, así mismo es la lengua, usted habla en lengua, pero usted no se desconecta, usted está siendo llenado, no desconectado, bendito sea el Señor, la evidencia, cuando recibe el don del bautismo, es el hablar en nuevas lenguas, ahora, una vez que ya lo recibió, la labor del Espíritu Santo es continuar llenándolo, la orden apostólica, ¿cuál es? Ser llenos del Espíritu Santo, una orden, un presente continuo, ser llenos, o sea, fuiste lleno aquel día, tú necesitas ser lleno hoy, necesitas ser lleno mañana, cada día, en mi experiencia personal, yo cuando oro, yo busco, y yo se lo ruego, lléname de tu Espíritu, lléname, y hasta que no hablo lengua, estoy lléname Señor, yo necesito esa llenura fresca hoy, como cantamos, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, fluye en mí, ¿verdad que sí? Bueno, esa tiene que ser tu práctica diaria, tu práctica constante, Señor, lléname, por eso es que Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, bendito sea el Señor, y esas serían entonces, las lenguas devocionales, las lenguas devocionales, no son las lenguas del bautismo, las lenguas del bautismo, son una, las que dieron evidencia, las devocionales, ya no son las del bautismo, ya esta pasó, la devocional es tu práctica diaria en oración, cuando digo práctica, no es que tú empieces, y la 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 la, y macata pacata, y cucututututu, para practicar y que me salga bien en el culto, si eso lo haces así, eres un farsante, y con todo el respeto, te digo a ti como persona, pero estás inspirado por los demonios, cuando el Espíritu Santo llena, y el don fluye, el don se manifiesta, alguien ha visto como, como se manifiesta, el don de hacer milagros, alguien ha visto como, como un ciego recibe la vista, yo si lo he visto, la recibe y ya, no es que poquito a poco, y le echaron gotica, y pestañea, para que vayan, no, no, la recibe y ya, yo he visto, en mi historia cristiana, dos ciegos recibir la vista, y los dos ciegos que recibieron, es impactante, ver un ciego, que recibe la vista, y la primera fue una ciega de nacimiento, a los 18 años, recibió la vista, y empezó a temblar, y yo me dije para mí mismo, esta no ha sido sanada, nada, y lo que le da miedo y pena decir, es que no ha sido sanada, y yo me acerqué, y yo le dije, jovencita, no tengas pena, si Dios no te sanó, a él sea la gloria, nadie te va a regañar, y me dijo a ella, no, es que estoy viendo la luz, y le tengo miedo, porque nunca la había visto, wow, eso fue impresionante, yo dije, yo pensando una cosa, y Dios haciendo otra, alíñame contigo señor, alguien, alguien ha visto, caminar a un paralítico, caminan y ya, un soldo y, un soldo y, como oye, oye y ya, al momento, al momento, la sanidad, si, la sanidad a veces es, instantánea, o a veces es progresiva, pero el don de milagro, actuando por el don de fe, con una orden, pasa y ya, yo he visto huesos crecer, nada de inventico, no, huesos crecer, empastes divinos, a aparecer, gente con la boca hecha leña, y de repente, toda la boca reconformada, a nivel tiene uno, recuerdo de un hombre, un hombre que dijo, no, en la puerta de la iglesia, yo no creo, cristiano, yo no creo eso, de los empastes divinos, y empezó a chorrear, el empaste por su boca, el material ese, a chorrearle, y cuando terminó de chorrear, Dios le había conformado el diente, y el hombre pasó llorando, a testificar, a pedirle perdón a Dios, esos milagros suceden, y ya, no es que, poquito a poco, vamos a ver, no, no pasa, así pasa con la lengua, eso es un milagro también, pasa con la lengua, sucede, y ya, que tienes que estar haciendo tú, creerlo, creerlo, pedirlo, Señor, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero, bendito sea el Señor, sabe, mi oración personal es, Señor, bautízalo, Señor, bautízalo, por ustedes, los que no han recibido, Señor, bautízalo, Señor, bautízalo, lo estoy clamando, pero no me deja a mí solo, también pídalo, no sé que yo esté, vamos, vamos a pedirlos todos, porque el que pide, recibe, el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá, si lo quieres, lo tienes que luchar, lo tienes que pedir, ah, pero, es por gracia o no es por gracia, si es por gracia, ya el Señor lo compró, pero tienes que buscar el don, porque dice la palabra, procurar, los mejores dones, las lenguas devocionales, no son las del bautismo, las del bautismo sucedió, las devocionales, es la, la oración diaria, la práctica, la comunión diaria, con el Señor, donde esta comunión diaria, te edifica, en lo personal, dice la palabra, de Dios, el que habla, en lengua extraña, a sí mismo, se, edifica, o sea, que el objetivo, de la lengua devocional, es la auto, edificación, cuando estás, orando, empiezas a hablar, en lengua, y ese lenguaje espiritual, te edifica, espiritualmente, en cuerpo, alma, y espíritu, si, en cuerpo, también, porque a veces, hablando en lengua, se manifiesta, la sanidad divina, edificación, personal, pero sucede, lo que vamos a determinar, en esta mañana, como el uso, de la doble vía, el uso, de la doble vía, comunicativa, estás, hablando, en lengua, pero al mismo tiempo, el espíritu, te está dando, la interpretación, llegas delante, del Señor, en oración, te sientes mal, abatido, ay padre, señor, me siento triste, y de repente, te llena el espíritu santo, y tú estás hablando, con Dios, misterio, pero al mismo tiempo, la doble vía, el espíritu, te da la interpretación, y siente, lo que Dios, te está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, no temas, no desmayes, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, eso es, en la lengua, devocional, pero también, la lengua, es para guía espiritual, porque a veces, no sabemos, cómo movernos, cómo andar, pero comenzamos, y somos llenos, del espíritu santo, y el espíritu, te convence, entonces, cuál es el camino, o la cosa, que tienes que hacer, bendito sea el Señor, todo esto, es edificación personal, ahora, están las lenguas, ministeriales, la devocional, es para tu trato, personal, el trato personal, de Dios contigo, para tu comunión, íntima, amén, pero la lengua, ministerial, ya es, la congregación, la comunión íntima, es una cosa, la congregación, es otra, igual de importante, las dos, sí, vitales las dos, sí, una no puede, desconectarse, de la otra, el cristiano, tiene que tener, comunión íntima, con Jehová, en su, casa, en su intimidad, pero esa comunión íntima, jamás, puede, invalidar, la congregación, porque la Biblia misma dice, no dejaros de congregar, como algunos tienen por costumbre, la congregación, es importante, y las lenguas ministeriales, son las lenguas que se manifiestan, en la congregación, o sea, que cuando, no sé si a usted, le ha pasado, que después de la lengua, viene la interpretación, o viene profecía, lo he escuchado, que empiezan, y me callarás, y después dice el Señor, y cuantos de ustedes mismos, tengo yo por testimonio, que han caído de rodillas, llorando, porque Dios le está hablando, en un problema íntimo, que han tenido, vean ya mi hermana, que si es, en un problema íntimo, y otros, ni siquiera se han inmutado, están así, pero sienten, que Dios le está hablando, saben que es con usted, estas son las lenguas ministeriales, que se usan, en ese anuncio, de interpretación, pero también, en la predicación, porque a veces, se está predicando, y empieza el predicador, a hablar en nuevas lenguas, y yo no sé, por qué estoy diciendo esto, pero dice el Señor, ay papá, y tú sabes, que Dios te está hablando, sabes que Dios, te está ministrando, ahora, ya puedo, borrar acá, amén, gloria a Dios, prueba antes, sin echarle eso, vamos a probar, vamos a probar, hay que echarle, hay que echarle, hay que echarle, por eso es que se llama, waterboard, pizarra de agua, waterboard, ¿sabes? Waterboard, objetivo, de ese don, es lo que mi hermano, va borrando ahí, objetivo del don, para qué es el don de lenguas, para qué yo necesito, el don de lenguas, bueno, si es un don del Espíritu, es importante, ¿verdad que sí? mírame para acá, mírame para acá, si es del Espíritu, es importante, si es del Espíritu, le pregunto, ¿usted lo quiere? Amén, gloria a Dios, hay quien no lo quiere, hay quien no lo entiende, hay quien le tiene miedo, pero si está en la Biblia, yo lo quiero, si es del Espíritu, yo lo quiero, yo lo necesito, lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo, yo pregunto, ¿tú lo anhelas? El don de lenguas, no es, el show de la congregación, no, es un don del Espíritu Santo, bien importante, para toda la iglesia, bendito sea el Señor, y tiene un objetivo, ¿cuál es el objetivo? Primera de Corintios, 14.2, porque el que habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, ¿a quién habla? Cuando se habla en, perdón, voy a enfocar, cuando se habla en lengua, ¿a quién se le habla? A Dios, o sea, que cuando usted empieza, ama, calla, y quiere, está hablándole a Dios, pero son cosas misteriosas, porque a veces le hablamos a Dios, y ni siquiera nosotros mismos recibimos la interpretación, queda en el misterio, recuerdo ese texto de Romano, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, a veces me pregunto, cuando hablamos en esa lengua, y no recibimos la interpretación, ¿no pertenecerá también, a esos gemidos indecibles? ¿Esa lengua? El que habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, si fuera a hablar en lenguas, solamente un idioma, alguien le entendería, ¿cuántos hablan inglés acá? Chamosqueado. Chamosqueado. Ok. Noten, noten, para que aprendan esto. Vos sola, Pepito. ¿Alguien sabe lo que yo le dije a ella? Me preparé. ¿Eh? Ajá, ¿qué dije? Buen apetito. Buen apetito. ¿Cuántos piensas que yo le dije? Vos sola, apetito. ¿Cuántos creen que ella tiene buen apetito? Hájeme la mano, a ver. Bueno, todos suspendieron, tú te estuviste, todos suspendieron, porque lo que ustedes hicieron es interpretar bajo su idioma una lengua que no comprenden. En español compararon el apetito con apetito. Yo le dije a ella, tú eres la niña, goce o el apetito. Tú eres la niña. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está Josué? Corre para acá. ¡Floria a Dios! ¡Qué rico! Miren para acá, aprendan esto. ¿Qué dije? ¡Mi hijo varón! ¿C'est moi, mi garçon? ¿C'est moi, mi garçon? C'est moi. Merci. Merci. Levé mi garçon. Si me escucho en francés, me va a decir, así no se dice, se pronuncia. Varón, garçon, varón, la petite, hembra. Ahora, ahora, para que no se me distraiga, para que no se me vaya, hablar cosas misteriosas. La petite, hembra, garçon, varón. Cuando dije la petite, la confundieron con apetito, llevando lo que escucharon a su idioma. creó gracia, ¿verdad? Por la incomprensión. De igual manera, por la incomprensión, se han levantado burladores del don del Espíritu Santo, que se burlan del don del Espíritu. Y pienso que si se burlan del don del Espíritu, I-O-A-I-E, me da igual a que se burlan del Espíritu. Por lo tanto, esto es conquistar al Espíritu Santo, faltarle respeto a Dios. cuando se ponen a burlarse del don diciendo, usa la manga larga, toca la trompeta, yo tiro con la bazooka, burlándose del hablar en lengua. Cuando escuche a un predicador, o a un cristiano, burlándose, está complicadito, hay que echarle, enfóquese acá. Cuando escuche, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Enfóquense acá. Vamos a aprender. No, no, tranquilo, vamos a aprender. Sí, ¿verdad? Cuando escuchan a un predicador, usa la manga larga, yo toco la trompeta, y empiezan a hacer burlas de esta, hablando del don del Espíritu, lo que esa persona está haciendo es burlarse del Espíritu Santo. Porque la lengua es un don del Espíritu Santo. Usted no caiga en esa burla. Hasta chiste hacen con eso y todo. Que Dios nos guarde de contristar al Espíritu, burlándonos de Él. Escucha cosas misteriosas, la lleva al español. Isa, Macayara, Sarabai, Kandarabai, Isa, Isa, yo conozco una mujer que se llama Isa. ¿Sabe que yo le pedí interpretación al Señor? Cuando Daisy ora y habla la lengua, ella dice, Siri, Siri, Mijima, Siri, ella dice la palabra Siri. Yo le pedí interpretación al Señor, ¿qué significa Siri? Dame la interpretación. Y Dios me la dio. Me dijo, ella está diciendo Señor, Señor, pero en el sentido de Rey, de realeza. Yo le dije, Daisy, llevo días orando, pidiendo al Señor, y recibí esto. Cuando tú dices Siri, le estás diciendo Señor, pero en el sentido del Señor como Rey, de realeza. Igual que yo pedí interpretación cuando digo Isa, más callar a Isa, Isa, ¿qué cosa es? Y el Señor me dio la interpretación. Jesús, en el lenguaje, en lengua. Y es lo que me dio a mí. No puede ser igual al que te dio, o quizás sea parecido. Bendito sea Dios todo poderoso. En las congregaciones tiende a moverse un similar. En las congregaciones tiende a moverse un similar. ¿En qué? Que si esta congregación, un don de lenguas es Irra, Isa, Ima, Ha, Sa. Generalmente, otros que reciben el don, empiezan a pronunciar las mismas palabras. Quizás hasta por un aprendizaje espiritual. Pero cuando se derrama el Espíritu, cada uno recibe el don, conforme a la medida de fe, y como el Espíritu lo quiere dar. El don del Espíritu Santo es un auto-edificador espiritual. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y había dicho, ¿y cuál es el objetivo del don entonces, amados? Edificar la iglesia. El objetivo de todos los dones, edificar la iglesia. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar, dice la palabra, abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14, 12. Ahora, el don de lenguas no está condenado, y cuando digo condenado, no es una palabra mal usada, a quedar en el misterio solamente, sino que Dios da la posibilidad de la interpretación, por los ejemplos que puse ahora, de la interpretación. No queda en el misterio, porque dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, poder interpretarla. O sea, que usted tiene la bondad de Dios de pedir en oración la interpretación de su lengua, o la interpretación de otro que hable en lengua. Amén. Ahora, ¿es complementaria en el uso del culto personal? Seguro que sí. Dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa eso? Voy a hablar en el espíritu, voy a orar en el espíritu, pero también entendiendo lo que estoy orando. Voy a cantar en el espíritu, pero también entendiendo lo que estoy cantando. Y se han manifestado lenguas musicales. Ya no se escucha tanto hoy. Antes, los cantantes de antes, cristianos, por ejemplo, este cantante, Marcos Barriendo, cantando, habla lengua y empieza a cantar las lenguas. Practica que hoy en día ya creo que ya no lo hace ya, no sé qué, no sé por qué razón será, pero antes si pasaba, o sea que empiezan a hablar en lenguas y a cantar en lenguas. Y hay una mezcla. Son manifestaciones que pasan de ese don. Acuérdense siempre que es una obra que hace el Espíritu Santo, no es un invento humano. Ahora, de que la lengua es una herramienta de bendición, sí, sí es una herramienta de bendición. Primera de Corintios 14, 16, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupe el simple lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea que que si se habla lengua, es necesario traer la interpretación para edificación de toda la iglesia, pero estás bendiciendo en esa lengua. Ahora, ¿qué se requiere para este don espiritual? Madurar espiritualmente. El don te madura, pero hay que madurar para el don. El don te madura porque ese trato de Dios te edifica, pero hay que madurar para recibir el don. ¿En qué sentido? En la fe y en el entendimiento. En la fe para creerlo, en el entendimiento para desearlo. Amén. Y dice Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Si no seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por lo tanto, las lenguas se van a convertir en una señal, se van a convertir en una señal espiritual mientras se realiza el culto. El culto. Las lenguas se hacen señal. ¿En qué sentido? Vamos a aprenderlo hoy. En medio de las profecías dadas a Israel, Dios hace entender la manifestación de este don y que este don sería para señal. De hecho, en Primera de Corintios 14, 21, en el mismo texto que está hablando de las lenguas, se hace referencia a lo que el Señor habló en Deuteronomio 28, 49. Cuando el Señor dijo, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda. Claramente, en los ataques contra Israel, los que venían contra Israel no hablaban su propio idioma. Pero, aquí hay evidencia de lo que Pablo está usando para hablar cuando dice en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Isaías 28, 11, nos hace entender porque en lengua de tartamudos y en lengua y en extraña lengua hablará a este pueblo. lengua de tartamudos y extraña lengua no hace esto una referencia a lo que los que hablan en lenguas manifiestan. El tartamudo cuando habla ¿qué hace? Lo que yo hago. Tartamudear, trabarme, repetir las mismas palabras una y otra vez. Yo lo tengo bonito. Hay quien sí se la gana de... Hay quien sí se la premia. ¿Verdad que sí? Yo conocí a uno que le decían el gago. Así, ese era su su nombrete, el gago. Cuando me dijo mira, te presentamos al gago. Yo dije, Tito, ay santo Dios. El santo Dios. Él tenía que zapatear en el piso. No me burlo porque yo yo también padezco de eso. Y Dios me mandó a predicar. Cuando Dios me dijo te llamo a ser eso es persona mío. Cuando Dios me dijo te llamo a ser predicador, yo le dije, Señor, pero yo soy tartamudo. ¿Cómo me voy a predicar a este pueblo? Y el Espíritu me dijo, acuérdate de Moisés que Dios lo llamó siendo tartamudo. Y Moisés le dijo, soy tartamudo. ¿Y qué hizo Dios? No, lo mandó al ministerio pero le puso a un intérprete. Yo dije, bueno, Señor, no, 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 yo te creo, te creo, lo voy a hacer. Porque de tremendo que yo me paro acá y y Tomás al lado mío, lo que el pastor dice es que usted se imagina más o menos lo que hacía Moisés. Dije, no, Señor, no, 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 no. Te creo, te creo, te creo. Y lo que experimento es que cuando predico, ese es un don que el Espíritu ha hecho, un milagro, un don de milagro que el Señor ha hecho en mí. Que cuando predico puedo hablar libremente y libremente y libremente y libremente y cuando me trabo no es porque esté tartamudeando, es porque estoy leyendo acá y a veces se me enredan las ideas acá, pero, pero, pero me sucede, hasta puedo hablar en una cadencia tan rápida que yo mismo me sorprendo. Cosa que no puedo hacer cuando no estoy predicando, ejerciendo la labor del ministerio. Un don de milagros que el Señor hace en mí. Pero la lengua de los tartamudos es que balbucea, repite, ¿verdad que sí? Y cuando se habla en lengua, ¿cómo se oye la lengua? ¿verdad? ¿Va, va, 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 va? ¿Qué es eso? Balbucear, tartamudear, repetir, en lenguas de tartamudos y lengua extraña hablaré a este pueblo. Bendito sea el Señor. Y en el culto se manifiesta la lengua y para saralalala y sarababababababa te dice el Señor adórame, adórame, no fue lengua extraña y taladaba que Dios dio la interpretación. Ah, hablar ese idioma desconocido es una prueba a los cristianos no, a los no, a los no cristianos. Para los cristianos estos idiomas no prueban nada. Es señal para los incrédulos. dice la palabra así que las lenguas son señal a los no creyentes. Las lenguas son señal a los no creyentes. Bendito sea el Señor. Son señal a los no creyentes, a los incrédulos. es por señal. Pero la profecía no es para los incrédulos, es para los creyentes. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando dice lenguaje extraño, repito, hace referencia no siempre al lenguaje comprensible, sino al lenguaje incomprensible y misterioso que necesita interpretación. Ahora, hablar en lenguas necesita en el culto un orden. Necesita un orden. Hablar en lenguas necesita un orden. ¿Cuál es el orden? Número uno, que no haya problema con el desorden y la incomprensión. Imagínese usted que yo predicando Delia empiece y yo predicando y Delia y de repente Elia y empiecen todos a hablar en lengua y yo intentando predicar aquí algo. Desorden. Eso pasó en Corintio. Eso pasó en Corintio y por eso Pablo dijo que hablen dos o tres y uno interprete. Por eso se puso el orden en Corintio. Por lo tanto, dice Pablo, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran in doctos o incrédulos, no van a decir que ustedes están locos. Obvio que sí. el orden en el don es importante. ¿Cómo se debe emplear entonces el don dentro de la congregación? de esta manera. Si alguno habla lengua extraña, esto sea por dos o lo más tres y por turno y uno interprete. ¿A qué se refiere esto? ¿A la lengua devocional? No, a la lengua ministerial. ¿En qué sentido? La lengua devocional estamos acá cantando al Señor adorando, orando y usted está y en lo personal se está edificando. A los dos o más tres se refiere por ejemplo han visto a la hermana Daisy que habla lengua y habla lengua en alto y ella me hace así con el dedo como diciendo estoy recibiendo palabras pidiendo el permiso bueno de igual manera le damos el permiso habla y de repente empieza otro y pide ese permiso se le da lugar y empieza otro y se le da el permiso y da el mensaje o la interpretación o si hay uno o si hay uno que recibe la interpretación en medio de un culto de alguien hablando en lengua pide el permiso y se le da en cada culto de dos hasta tres personas porque de dos hasta tres para mantener el orden habrá un próximo culto habrá un próximo culto y si es de Dios escúcheme bien la lengua no es emocionalismo el que habla la lengua por emocionalismo su problema el que habla la lengua porque es un don del Espíritu Santo en el culto no tuviste la oportunidad de dar la interpretación en el próximo culto vas a tener la oportunidad y cuando tú lo des va a surtir el mismo efecto de poder que iba a pasar en el culto anterior si es de Dios si es de la carne va a quedar en cosas de la carne puro emocionalismo y si no hay interpretación entonces calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios ¿qué está diciendo? que no formes el espectáculo y adelante de todo el mundo no sino que en tu ámbito personal sin molestar al que está a tu lado habla en lenguas yo mismo cuando el don se manifiesta en mi vida amado yo lo siento como una explosión los que me han oído hablar en lengua saben a lo que me refiero que hablo en lengua y se escucha en toda la iglesia ¿qué hago yo? me tapo la boca me tapo la boca porque yo digo porque yo tengo que molestar al que está orando ah quizás yo la hable y el que está orando dice recibí la interpretación gloria a Dios pero si estamos orando y estoy y ahí está arrodillado Tomás Tomás está siendo estorbado en su oración por lo que yo estoy diciendo porque no lo dejo concentrarse entienden el orden del hablar en lengua como es hablar para sí mismo y para Dios es lo que dice Pablo si no hay si no hay interpretación principio de este orden lo vamos a encontrar otra vez en primera de los corintios capítulo 14 esta vez en el versículo 32 y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos bendito sea Dios todo poderoso vamos a dejar la clase aquí hoy si como no láncela si si es una clase déjame llegar en la iglesia de corintio si en la iglesia de corintio imagínese ahora que yo me pare a predicar y 35 minutos me la pase hablando en lengua y después 5 minutos en español predicando algo al principio y mazara va y calla y sal y usted va a estar aleluya cuando lleve 35 minutos yo hablando en lengua usted va a estar haciendo y si los tengo de pie ay 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 se va a sentar esperando sin entender nada Pablo dijo cuando yo vengo Pablo dijo primeramente dijo yo hablo lengua más que todos ustedes ya pero ustedes capten ya yo hablo lengua más que todos ustedes ahora cuando yo me paro en el púlpito prefiero hablar en cosas que ustedes comprenden y no con los dones por eso es que Pablo dijo orden interpretación para que no haya desorden Corinto era una iglesia que estaba desordenada en ese aspecto entonces Pablo dijo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10 mil palabras en lengua porque iba a hablarle a la iglesia ahora en la relación personal como el espíritu hiciese y si Pablo dijo yo hablo en lengua más que todos ustedes no no es nada más comprensible que ver al apóstol Pablo en su tiempo en su comunión íntima hablando en nuevas lenguas amén lo que usted experimenta en sus oraciones amén alguna otra pregunta gloria a Dios si además dice que igual a las mujeres caen en la revelación por caso en la a ver mira en la comunión alguien alguien ha visto la vida pública de Jesús si alguien no no la ha visto la tengo en mi canal la puede ver promoción hay una parte que Jesús va a leer el rollo del profeta Isaías en la sinagoga fíjense en esa parte en esa parte miren la la película esa película fue hecha al detalle miren como donde estaban las las mujeres los hombres se sentaban todos delante y en una parte de atrás estaban las mujeres la mujer no podía hablar de hecho la mujer tuvo derecho al voto hace cuánto tiempo hace poco tiempo verdad que sí hoy en día aún siguen peleando el derecho de la mujer etcétera etcétera ahora mismo en eso no pueden hablar esto es costumbrismo esto es un costumbrismo la mujer no podía hablar en la congregación sin embargo en la iglesia vemos a las hijas de Felipe que eran profetizas que hacen las profetizas se callan profetizan donde profetizaban en la congregación entonces se callaban o no se callaban Pablo dijo no permito a la mujer enseñar está hablando de jerarquía el hombre es cabeza de la mujer por eso enseñamos que algunos ministerios deben ser hombres específicamente los que son de jerarquía alguna otra duda bueno la semana que viene no ya cuando nos volvamos a encontrar vamos a estar hablando del don de interpretación ya hablamos del don de lenguas ahora vamos a ir a la interpretación de lenguas como se interpretan las lenguas un don bien interesante vamos a estar viendo los ejemplos desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento y unos consejos generales de cómo usar el don de interpretación nos ponemos de pie si les chau les chau chau los chau ¡Suscríbete!